Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué alegría poder verlos nuevamente y dejarles una pequeña cápsula que se las tengo pendientes de hace un par de semanas atrás. Nosotros en este tiempo hemos ido trabajando en una unidad que es muy bacana en tercero medio que se llama Pensamiento Social Cristiano y que está estrechamente unida a una parte de la teología que se llama Teología Social o Doctrina Social de la Iglesia, clase que se las dejé explicadita la cápsula anterior. Y yo me comprometí a algo que hoy voy a cumplir. Yo ya me comprometí con ustedes y que hoy día voy a responder a ello y que tiene relación con la pobreza. Vamos a hablar de la pobreza, pero no solamente desde lo bíblico o desde lo religioso, sino que vamos a hablar de la pobreza in situ, en sí misma. Entonces, para poder entender este concepto de pobreza, vamos a definir, ¿no es cierto?, vamos a caracterizar algunos elementos que son fundamentales. Punto número uno, vamos a definir la pobreza. Luego vamos a reflexionar a la luz de la filosofía, ya con un filósofo contemporáneo surcoreano. Ya les voy a dar el nombre por ahí. Y luego vamos a hacer una pequeña reflexión bíblica alusiva, ¿no es cierto?, a el tema de la pobreza en sí. Entonces, retomando esta característica fundamental, vamos a definir lo que es la pobreza. La pobreza debe ser vista, ¿no es cierto?, como el resultado de un modelo económico, económico y social. ¿Ya? Ahora, ejercido y aplicado en un territorio y tiempo determinado. Por lo tanto, cuando hablamos de la pobreza de los 70, es muy distinta a la pobreza del siglo XXI. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que los 80, todo era terrible y ahora estamos mejor. Sí, pero la pobreza del 80 es muy distinta a la pobreza del siglo XXI. ¿Ya? O sobre todo en esta década. Sabiendo el escenario político y social en el que nos encontramos tanto a nivel mundial, pero también a nivel país. ¿Ok? Entonces, este tema de la pobreza da para la reflexión y por eso tenemos que entender muy claro que la pobreza es el resultado. Es un resultado. ¿Hay un modelo económico justo? ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque el modelo económico justo es aquel que disminuye la cantidad de pobres. ¿Ya? Todo sistema económico y político los tiene. Solo que en algunos modelos que funcionan más que otros, la brecha de pobreza y de desigualdad es inferior. ¿Ok? Continuamos entonces a la luz de esta definición y que este modelo económico y social ejercido y aplicado en un territorio en un tiempo determinado por los diferentes modelos políticos y económicos que producen en la sociedad sectores excluidos. ¿Ok? De los beneficios totales y parciales del modelo en ejecución. Es decir, la pobreza junto con ser el resultado es también la exclusión total o parcial de los beneficios que el modelo tanto político como económico desarrolla. Yo en esta declaración, por favor, quiero ser objetivo en mis argumentaciones para evitar la confusión. Ahora, estos sectores excluidos, ¿no es cierto? es a lo que se les llama pobres. Qué fuerte, ¿no? Cómo suena, pero así es como se estudia. ¿Ya? ¿Nos gustaría que no existiera la pobreza? Claro, a todos nos gustaría que no existiera. Entonces, ¿por qué existe? Porque los modelos políticos y económicos son injustos para algunos. Entonces, la pobreza es el resultado de procesos complejos, ¿ya? Pero también extendidos en el tiempo que son difíciles de apreciar. Antes de ser, ¿no es cierto?, víctimas de lo que ha ocurrido con el COVID-19, nos hemos dado cuenta de que la población que va acariciando es cada vez mayor. Porque mientras tú tienes trabajo, tienes dinero, pero se acaba el trabajo, simple, se acaba el dinero. A diferencia de los grupos socioeconómicos más elevados, que aunque se queden sin trabajo, hay dinero, ¿ya? Porque hay activos. En cambio, nosotros hemos ido aprendiendo a vivir a la luz del endeudamiento como un mecanismo de salir adelante. Pero en el fondo, hoy, el modelo nos ha enseñado que no salimos adelante, sino que nos endeudamos para sobrevivir. ¿Ok? Ahora, junto con ello, ¿no es cierto?, y diciendo que la pobreza es el resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista, y que requieren investigación sostenida para lograr su comprensión y tomar medidas para combatirla. ¿A qué nos referimos con esta frase que acabo de leer, del texto? Muy sencillo y complejo a la vez. Ustedes saben que el censo, en nuestro país, es el mecanismo que utilizamos en nuestra sociedad para las futuras políticas públicas. ¿Ok? Y ya sabemos lo que ha ocurrido con los dos intentos de censo en la última época, porque precisamente los censos son los que nos dan una radiografía de cuáles son las necesidades que tenemos en el país. Entonces, si ciertos instrumentos son mal aplicados, o dejan espacios a la duda, o a la incertidumbre, efectivamente no hay mucha claridad de cuáles son estos problemas actuales de la sociedad. En un término comparativo utilizado para describir una situación en la que se encuentra parte de la población y que se percibe como la carencia, escasez o la falta de bienes más elementales. ¿Ya? Ahí tenemos clarito cuáles son las tres grandes definiciones o distinciones de lo que es la pobreza en sí. ¿Ya? Ya sea como el resultado de los modelos políticos y económicos, que de los beneficios no todos pueden gozar de los beneficios, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos quedan excluidos. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, planteamos de que es la pobreza también la carencia de bienes elementales para vivir salud, alimentación, educación, ¿ok? ¿Cuáles son las características que terminan en estados de pobreza? La falta de empleo, ¿no es cierto?, la informalidad de estos mismos y los ingresos bajos o la ausencia de ellos, ¿ok? Entonces, efectivamente, cuando hablamos del umbral de la pobreza, esto es un criterio del Banco Mundial. Y el criterio del Banco Mundial define, ¿no es cierto?, el umbral de pobreza como una línea, ya una línea fijada en un dólar diario, ¿ok? ¿En cuánto está el dólar hoy? Como sobre los 840 pesos, más o menos. Entonces, imagínense, dice que la línea está fijada en un dólar diario por persona, cantidad que se considera suficiente para la adquisición de productos necesarios para sobrevivir. No para vivir, para sobrevivir. Por lo tanto, si tú tienes 840 pesos para alimentarte en el día, perfecto. A la luz de este umbral, no es considerada una persona pobre, ¿ok?